Bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso vamos a ver el tema de las carreras de medio fondo para eso os tengo preparado una serie de vídeos y este es el primero de ellos en este primero lo que vamos a ver va a ser el reglamento y la técnica en las pruebas de medio fondo así que a por ello, en esta diapositiva podemos ver una pista de atletismo de 400 metros con lo que sería la recta de llegada donde vemos que tiene una prolongación al principio de esta recta de llegada donde se daría la salida de los 110 metros vallas y luego tiene también una continuación para intentar que una vez que terminan los atletas tengan una distancia de seguridad que les permita reducir la velocidad y pararse sin ningún peligro. La prueba de medio fondo son 800 y 1500 metros la prueba de 800 metros normalmente se hace con una salida escalonada es decir que cada atleta corre por su calle hasta el final de la curva hasta el comienzo de la contrarrecta. Los primeros 100 metros cada atleta lo suele hacer por su calle el atleta número 1 sale desde la línea de meta, el atleta número 2 a un poquito más adelantado y así sucesivamente con cada uno de los atletas una vez que llegan al final de la contrarrecta tienen una marca que les indica el comienzo de calle libre y normalmente al final de esta contrarrecta es cuando se suelen agrupar todos en la calle 1 o el interior de la calle número 2 que sería el sitio idóneo en las pruebas de medio fondo para estar bien colocado, recorrer poca distancia y estar atentos a la salida, a los ataques que pueda realizar cualquier otro corredor. Una vez que han realizado la primera vuelta le faltaría por realizar una segunda y esta segunda la haría de nuevo y completaría la distancia de 800 metros en el caso del 1500. En el caso del 1500 la salida se da desde el final de la curva o el principio de la contrarrecta. Desde aquí los atletas de medio fondo salen todos por calle libre del principio es una salida con una línea curva para que los atletas que estén un poco más alejados de la calle 1 pues salgan un poquito más adelantados pero como ya os digo todos salen por calle única del principio lo normal es que al final de la recta se agrupen y vayan todos tratando de ocupar siempre el interior de la calle 2 o el exterior de la calle 1. Una vez que han completado esta primera distancia los atletas de 1500 tendrán que dar tres vueltas más. Tres vueltas por 400 metros serían 1200 más los 300 metros iniciales, 100. Los 100 y 300 harían un total de 1500 metros. Pues estas son las pruebas que se realizan en medio fondo en la pista de aletismo. ¿Cuáles son las principales reglas que hay que tener en cuenta en una carrera de medio fondo? Bueno pues sobre todo esta tercera que aparece aquí que es evitar dar codazo o empujar o obstaculizar a los compañeros o rivales. Porque esto podría suponer la descalificación. De hecho hay un ejemplo bastante notorio y representativo como fue el caso de Natalia Rodríguez que en un campeonato por lances de la propia carrera empujó o hizo que una aleta cayera al suelo y eso finalmente le supuso ser descalificada. Por tanto, aunque suele haber contacto entre los atletas en las pruebas de medio fondo y esto le da un extra de emoción y de competitividad también hay que tener cuidado puesto que el empujar o el obstaculizar a los compañeros o adversarios supondría la descalificación. Los atletas de medio fondo al igual que los velocistas suelen utilizar zapatillas de clavos y se permiten hasta un máximo de 11 clavos. La altura de esos clavos suele ser entre 9 y 12 milímetros como mucho. 12 milímetros que estamos hablando de 1,2 centímetros. Por tanto, también hay que tener un cierto cuidado de no ser dañados por los corredores que tenemos a nuestro alrededor. Ir a zapatillas, aunque lleven esos clavos, no pueden suponer una ayuda adicional. Nada de muelles, nada de cosas raras que les permitan tener una ventaja con respecto a otros que no tengan este tipo de zapatillas. Bueno, pues básicamente eso es todo lo relacionado con el reglamento. Ahora pasamos a la técnica. En la técnica, bueno, distinguir dos fases importantes. La fase en la que el atleta está en contacto con el suelo, que sería la fase de apoyo y la fase de vuelo en la que el atleta está suspendido en el aire. Dentro de la fase de apoyo, a su vez podemos distinguir tres subfases. La fase de toma de contacto, en la que el pie aterriza. La fase de soporte, en la que el peso del cuerpo más o menos cae sobre el centro de gravedad, caería sobre el pie. Y la fase de impulsión o de propulsión, en la que el centro de gravedad del cuerpo se sitúa por delante del pie de apoyo. Realmente la fase más importante es precisamente la fase de apoyo. Y esto hace que existan diferencias entre los corredores de velocidad y los corredores de fondo. Los corredores de medio fondo, por tanto, son un híbrido entre la técnica que realiza un corredor de velocidad y un corredor de fondo. Veamos ahora esa diferencia. Un corredor de velocidad suele realizar una carrera denominada circular. La técnica de carrera para un corredor velocista es circular. ¿Qué quiere decir circular? Que su pie, si pusiéramos un rotulador en el tobillo del corredor, veríamos cómo describe una especie de semicírculo. Frente a una carrera de tipo pendular, que es la propia de los corredores de fondo. Los corredores de velocidad suelen elevar bastante lo que es el muslo, hasta más o menos estar a un ángulo de 90 grados con respecto al tronco. La rodilla también a otro 90 grados y el tobillo a otro 90 grados, lo que denominamos esa posición también. Mientras que en un corredor de fondo hace una carrera más de tipo pendular, donde el talón va al glúteo y desde ahí se produce una acción como de patada hacia el frente, sin que suponga lo que supone una zancada menor de la que se obtiene realizando esta técnica circular propia de los corredores de velocidad. El centro de gravedad. El centro de gravedad debemos buscar que tenga las menores oscilaciones posibles, es decir, que oscila lo mínimo posible, ya que cuanto más oscilaciones haya en ese centro de gravedad, mayor será la distancia que estamos recorriendo. Y ya sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Los corredores de velocidad suelen variar menos su centro de gravedad con respecto a los corredores de fondo. Y ahora veremos por qué. Sobre todo se debe a la acción del tobillo. ¿Veis? Aquí está apoyando de planta frente a esta corredora que está apoyando solamente su metatarso. Vayamos a profundizar un poquito más sobre esto que estamos hablando. Diferencia entre los velocistas y fondistas. Se dice que un velocista busca la eficiencia mecánica, mientras que un fondista busca la eficiencia energética. El corredor de velocidad no tiene problema ninguno de gasto energético, mientras que un corredor de resistencia sí que un mayor gasto energético le puede suponer entrar en la glucolisia anaeróbica, que veremos en otro vídeo, y esto hacer que su velocidad de carrera sea menor que la de otro corredor, que le supone un menor gasto energético el realizar el gesto mecánico de la técnica de carrera y, por tanto, ir a una mayor velocidad. Pero entrando más en detalle en la diferencia entre un corredor de velocidad y otro de fondo, es decir, que un corredor de velocidad tiene una mayor extensión de la articulación del tobillo. Es decir, esa posición tan de se marca de una manera más pronunciada. Como hemos dicho, también suele elevar más su muslo con respecto a un corredor de fondo. El tiempo de apoyo de su pie en el suelo es menor que en un corredor de fondo. Como hemos dicho, la rodilla se eleva más. La amplitud de la zancada es mayor. El tronco se encuentra con una inclinación de hasta 65 grados. Hay una mayor tensión muscular en sus diferentes grupos musculares. Una mayor amplitud en el recorrido de los brazos. De hecho, las manos se suelen llevar hasta la altura de la cara frente a un corredor de fondo que no supera la altura del hombro. Y hay un menor movimiento de hombro en el plano transverso. Por su parte, los corredores de fondo tienen un mayor tiempo de apoyo de su pie en el suelo. Es habitual ver en corredores de larga distancia que finalmente apoyan su talón en el suelo. Debido a que esto les supone un menor gasto energético, como veremos más adelante. Es también habitual incluso ver a corredores que en lugar de entrar de metatarso, con la parte anterior del pie, entran de planta. Hay una menor elevación de la rodilla, como ya hemos comentado. Hay una menor amplitud en el gesto que realizan. Y la posición tan de es menos marcada. El tronco está más vertical que los corredores de velocidad. El ritmo de los brazos es más corto. Incluso se suele haber una pequeña apertura lateral y un pequeño cruce por delante del tronco. Que también viene acompañado con un movimiento de hombros. Ese movimiento transversal que hemos dicho que no se realizaba en el caso de los velocistas. Y hay un descenso más pronunciado del centro de la masa, como decíamos anteriormente, al comparar el movimiento de un corredor de velocidad con un corredor de fondo y esas filaciones que tiene su centro de gravedad. Muy bien, pues eso es todo. Para siguientes vídeos veremos los elementos determinantes en la carrera. No los perdáis. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!